Cambiaste mi vida Y no voy a dejar que te escapes Yo tampoco me voy a escapar Porque no puedo vivir un día más sin vos Nervioso, contento, con nostalgia Ya está llegando el final de la historia Y tiene muy lindos capítulos finales Porque no es que se resuelve todo en un solo capítulo Se va llevando, se va llevando Y se va poniendo cada vez más emocionante Así que nos pasa a nosotros cuando leemos los libros Y cuando lo grabamos Y creo que a la gente le va a pasar eso Son emocionantes, tienen tensión Pasa de todo Yo por vos no siento nada Vos no sos nada para mí Vos no sos nada más que la mujer que me parió y me dejó abandonada Y la verdad que grabar Somos Familia fue una experiencia muy, muy linda Muy linda con todo el equipo Con todos los compañeros Con todos los actores El equipo técnico, dirección, producción La pasamos muy, muy, muy bien Lo tengo como atesorado esos momentos Fue muy lindo, muy lindo Así que estamos todos ahí mensajeándonos Con los compañeros cuando vemos los capítulos al aire ¿Vos? Acá te traigo a Male Y grabar el último capítulo fue Fue muy lindo Fue muy lindo porque fue muy emocionante Aparte viene la despedida con todos los compañeros Y con la historia, el desenlace Todo lo que pasa No se lo pierdan porque la verdad que es fantástico Todos los últimos capítulos son muy lindos Y creo que vamos a estar todos contentos cuando termine ¿Otra vez me estás jugando sucio, Santiago? Te juro que no sé de qué me estás hablando Te estoy hablando de la denuncia en la federación Somos Familia fue una de las experiencias más lindas que tuve en esta profesión Sí, fue una de las experiencias más lindas que tuve Estoy muy agradecida Porque abriste mi corazón Y por amarte como te amo Y aunque no pueda estar con vos Este amor se viene conmigo para siempre Somos Familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!